En Andalucía hemos cerrado un acuerdo de ampliación del actual espacio político Unidas Podemos para ir avanzando en la construcción de ese frente amplio, para sumar más fuerzas, más personas, más colectivos para que la izquierda tenga una opción ganadora en las próximas elecciones andaluzas. Y creo que esa es la buena noticia. A partir de ahí, los problemas que haya habido de equipo técnico, por los registros, cómo se han hecho, las deficiencias que hayan podido tener, estamos trabajando para que se subsanen técnicamente y la buena noticia es que hay un amplio acuerdo que es el inicio del proceso de construcción del frente amplio en España bajo el liderazgo, con el liderazgo de nuestra compañera Yvanda Díaz. Sí, pero ¿qué va a pasar con Podemos? Por ahora la Junta Electoral lo ha dejado fuera por problemas que lo enviaron fuera de tiempo. ¿Hasta hoy tenían para recurrir? Estamos trabajando técnicamente, no es un problema de Podemos, estamos trabajando todas las fuerzas políticas de ese acuerdo en Andalucía, estamos trabajando conjuntamente para subsanar lo que es un problema técnico-jurídico. Y ese trabajo va a dar sus frutos de una forma o de otra, corrigiendo las deficiencias que ha habido o estableciendo un mecanismo que salvaguarde el amplio acuerdo que hay en concurrir todas esas fuerzas conjuntamente a las fuerzas de Andalucía. O sea, que se plantean si no puede entrar Podemos en la coalición, meterlo de forma como... Creo que ahora mismo es incuestionable esa voluntad de las seis fuerzas políticas que han ampliado el actual Espacio Unidas Podemos, que va a ser el primer paso para ese frente amplio en toda España y que va a tener unos excelentes resultados en Andalucía con el liderazgo de Yolanda Díaz. Y eso es lo importante, el acuerdo político. Lo demás son cuestiones formales que se solventan por medios jurídicos sin problemas.